La soledad imaginará, eh, eh, nosotros a la masa, uh, 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 nosotros somos la fortuna, eh, eh, ganamos todas y ninguna, eh, eh, mientras robábamos la luna, uh, 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 eh, eh, nosotros. Auspicie el siguiente móvil. Nueve de cada diez personas están encantadas con los nuevos envases retornables de Aquarius. La persona restante era un monje con votos de silencio y no dijo nada. Disfruta el sabor de Aquarius ahora en envase retornable. Puedes usar cualquier envase retornable de la línea Coca-Cola. Agua saborizada Aquarius retornable, para que cuando se termine tu Aquarius puedas retornar por otra. Ahora, Móvil en Vivo Desde las calles de San Luis, Fernando Suminó Fer, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Saludos gigantes, por supuesto, para toda la gente Bueno, bárbaro, genial ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy, pero muy bien, ¿eh? Me alegro en todas las mañanas Gracias, igualmente No, no, ustedes no Dennis Norambuena y Gastón Sobre todo, Gastón La cara que lo transmite la alegría La alegría que lo caracteriza a Gastón Gastón seguramente está con ese matecito Blanquito Sí, vergonzoso ¿Por qué? Yo lo banco Es mi amigo, yo lo banco Ah, lo entiendo, claro Subió una foto Gastón es el tapado que tenemos Subió una foto ayer ¿La facha de gastón? ¿Cuántas fachas? ¿Estapado? No, no, no sé si estará destapado por las noches No lo sé Eso no lo sé, pero Ayer Es que talga del clóset Que no sea más tapado Mirá Ayer Ah, usted dice que estaba tapado Sí ¿Le sigue teniendo el cuco a su niño o no? ¿Ayer qué? Ayer Soñé que Llegaba un bebé a la radio ¿Quién de ustedes fue? Va a llegar un bebé a la radio Tengo la primicia Pero no puedo decir ¿Vistes? Pará Pará, pará, pará No, 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 no Pará Demasiado Llega un bebé Bueno, quizá A un invitado A una invitada No, no sé Yo tengo la primicia Pero bueno No puedo hablar mucho Yo noche soñé Que llegaba un bebé a la radio Escuchame Que le perdió el miedo a Cuco Al Cuco Nunca le tuve miedo Nunca Nunca Lo abraza Bueno, veremos qué tal Ojalá que no Bueno, yo no tengo nada que ver Así con esa primicia Que están diciendo Pero no sé Fuera ahí sí No sé de quién serache ¿Cómo? ¿De quién es? De Barbara De Gastón Suyo No, puede ser De Agustín De Barba De la familia De Lomar De lado Togali O de Lomar Para mí que de Lomar Son los dos Yo aclaro que me ligué las tropas Así que yo no puedo Agustín Yo creo que más chance tiene Así que yo no puedo Pero bueno Bueno Pero bueno Chicos Agustín o no es No quedamos tranquilo En la info Si les parece Sí, por favor Viene a ser una cuestión Con corrientes Obviamente que es Donde están Quizás todos los focos Puestos en este momento Más allá de que Algunos quieran Meter O desviar Un poco la atención Con respecto a lo que ha sucedido Con este influencer Que es Santiago Maratea Que ha juntado En muy poquito tiempo En muy poquitas horas Si no me equivoco Unos casi 170 180 millones de pesos Aprox Bueno Aproxima Están los que salen Por el debate De si está bien Lo que hace Si es forma Y suprime Un sentido Al Estado Y demás Bueno Más allá de todo eso Que en realidad Lo que hizo Santiago Maratea Perdón Es dejar en evidencia Que los políticos Están logrando cada vez menos Y cada vez que hace Este tipo de acciones Los dejan en evidencia Y también dejar un mensaje A los demás influencers Que el hombre puede llegar A lograr Sí Para mí el mensaje Más importante es ese Es tratar de utilizar El poder Por así decirlo De influencia que tienen A través de las redes sociales En este sentido Por Santiago Maratea Bueno Para lograr acciones Que sean Totalmente necesarias Que puedan beneficiar En este caso O solucionar Como muchas acciones Que ya No es la primera que hace No ha hecho colectas También para Para bebés Que quizás tienen Enfermedades extrañas Y que necesitan Medicamentos Hubo operaciones Realmente muy caras Para costearles Y demás Bueno Todo lo que se pueda Brindar para ayudar Es lo más importante Después los temas políticos Si él está de un lado Está del otro Me parece que no es por ahí Es que solamente Quieren chicanear Claro Había gente también Que lo criticaba A mí me parece extraño A mí que lo critiquen A un pibe Que tiene 25, 30 años Y lo único que está haciendo Es ponerle buena onda Y ayudar Nada más Fer No nos desviemos Contanos Sí Sí, sí Tal cual Me pareció también importante Remarcar la situación Pero así todo Y digo Esto lo comentaba Porque también hay gente Que Bueno Ha decidido ayudar Desde su punto Desde su lado Y decir Bueno Me sumo también A esta cuestión De ayudar De recolectar Material que sirva Para todas esas personas Que están laburando allá Gente de San Luis San Luis también Como provincia Mandó también Bomberos para participar Y brigadistas para participar De la lucha Contra este incendio Pero además Se han sumado Veterinarios Claro Porque no solamente Es los incendios Lo que respecta A la lucha Mano a mano Con el fuego Sino Bueno A ayudar a los animales Han muerto Han muerto una cantidad De animales Realmente Un número impresionante Cuando hablamos De lo que ha sucedido Allí en Corrientes Y lo que han hecho Desde un grupo De veterinarios También aquí De San Luis Es decir Bueno Vamos a poner En varias veterinarias Puntos estratégicos Para que la gente De la provincia Se pueda acercar A donar ¿A donar qué? Una curita Una gasa Elementos de este tipo Como para Llevarlos directamente Para allá Y poder también Somar un granito de arena Bueno Hablamos en este caso Con Camilo González Quien es veterinario Y que nos explicaba También la situación De toda esta colecta Que están haciendo Los veterinarios Si les parece Lo escuchamos Lo compartimos Buenos días De todo Esto ha sido Algo Autoconvocado Con el doctor Isidro Tuvimos una Una visión Una Gana de Emprender algo Así que decidimos Autoconvocarnos A una campaña De De colecta De insumos médicos Tanto Descartables Como medicamentos Que podamos llegar A recolectar Para poder Mandar O llevar De ser necesario A Hasta el foco De incendio Donde están los animales En estos Graves De estado ¿Cuáles son los puntos De Bueno Justamente Que se han puesto De acuerdo Para recolectar? Mira Hemos Hemos tenido Varias Varias Aceptaciones Hay Veterinarias Hay laboratorios En Juana Coslay Esta Veterinaria Pichoni Apenas Apenas Entramos a Juana Coslay Y frente a la estación De servicio Tenemos un punto En San Luis Tenemos varias Veterinarias Asociadas A esta Colecta Tenemos Laboratorios De análisis Clínico Indio En la calle Bolívar También está Dispuesto A recolectar Agro Veterinaria Milán Entre otros Que hemos Que hemos Tenido Aceptación Por esta Campaña ¿Qué es lo que Podemos llevar? ¿Con qué es lo que Podemos justamente Bueno Ayudar En este caso? Todo Todo lo que Lo que esté Al alcance De cualquier Ciudadano No hace falta Que sea Esto no es Una colecta Del colegio Médico Veterinario Es algo Que tiene un alcance Hacia toda la Población Desde una curita Una gasa Un paquete De algodón Un tarrito De alcohol Todo Nos va a servir Para Para sumar A esta gran lucha Bien Fer Bueno Está así La palabra Del veterinario Fer ¿Lo tenemos Azurino? Veterinarios Autoconvocados Fer Perdón Perdón No te hemos Escuchado No te hemos Escuchado Nada Porque Se complica Acá atrás Y no te hemos Escuchado Me decías Bueno Está bien Para remarcar Digamos Y por supuesto Aplaudir El laburo Que están haciendo En base a eso Nada más Aplaudir El laburo Que están haciendo Y las ganas También Que están poniendo Diferentes lugares Bien Fer Perfecto ¿Algo más? Cuando tengamos Más información Volvemos Chicos Muy bien Trate de que sea pronto Gracias Zunino Crack Crack Traten de que pueda salir ¿Qué es? Que pueda salir Un abrazo Porque le dice Crack Zela Crack Zunino Me siento Estornudando Me preocupé Gracias Zunino Ah Tiene existente Hasta luego ¿Qué es eso? ¿Cómo se tocan los chicos? Dios mío Póngale Subale el pote Nada más No es tan difícil No 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 Dale Un abrazo Fue el otro El del mate El del mate Ese fue Tu amigo Hablamos en un rato Hablamos en un rato Un abrazo Chau Fer Desde la calle Desde la calle de San Luis Fernando Zunino Un abrazo Un abrazo Un abrazo Tiene existente Un abrazo Un abrazo Este es el...